Con el presidente de la mesa directiva, compañeras, compañeros, en relación con las dos, las modificaciones que sugiere y que agradecemos para fortalecer la propuesta que hemos hecho de fortalecimiento del Poder Judicial en cuanto a su patrimonio y las precisiones que hace el compañero diputado Brahms, cabe aclarar que este fondo se está modificando o estará a mayor disposición y con un rendimiento, como bien lo mencionó el diputado Brahms, dado que anteriormente este fondo se encontraba en una disponibilidad inmediata a tasas de interés a muy corto plazo que no generaban prácticamente ningún rendimiento. Lo que se trata ahora es de que en esta renta fija se den plazos mayores para que, tanto en inversión de esta renta fija como en inversión de otros instrumentos, se genere una mayor cantidad que permita realmente aprovechar este fondo que de por sí existía, pero que era prácticamente improductivo. Entonces, creemos que esto le permitirá al Poder Judicial hacer muchas adecuaciones que tienen pendientes, tanto en sus edificios como en su mobiliario y equipo, y esto va a dignificar el trabajo del propio Poder Judicial. Estas adecuaciones estaban ocultas, nadie había pensado realmente más que en la disposición inmediata de estos fondos. Creo que es un paso importante el que se ha dado y bueno, agradeceremos su apoyo en la aprobación de esta reforma. Es cuanto por mi parte.